¡Hola gente! ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es RusoLegend y esto es Battle Brothers. Estamos jugando como los cazadores de bestias en la máxima dificultad y este, si no estoy mal, es el capítulo número 11. El capítulo anterior estuvo bueno, pero difícil. Nos enfrentamos creo que por primera vez a dos líderes bandidos en un campamento de colina con muchos tiradores y muchos asaltantes. Estuvo complicada la pelea, afortunadamente no perdimos a nadie, pero en algún momento pensé que íbamos a perder uno o dos personajes. Tuvimos algo de suerte al final. El posicionamiento no nos ayudó, la colina no nos ayudó, los accesos. Creo que al final los accesos sí nos ayudaron porque los líderes se demoraron demasiado en empezar a pelear y eso dice que pudiera limpiar un poquito el espacio. Pero siento que mis ballesteros no están cumpliendo la labor. Y tiene sentido, es decir, Amaga solamente tiene 51 de precisión. Luis Gerardo y Jensic son los únicos personajes de rango que realmente tienen algo por hacer. Tirarayas tiene 49. Entonces realmente tengo dos ballesteros híbridos que... que ni híbridos ni ballesteros. Bien, entonces... Empecé a grabar y habíamos hecho como un par de cambios de armadura, poniendo gente nuevamente en el frente de pelea, pero con un poquito de... digamos con cambios de armaduras, empezando a reparar cositas que tenemos por ahí por reparar. Creo que no vendí nada... porque ese pedazo no lo grabé. Como cosa rara. Tengo un par de heridas que quiero curar. Quiero curar las heridas de Loki y quiero curar las heridas de Oscarín. Oscarín es el otro ballestero que realmente no debería ser ballestero, que es más que todo un... el maestro daguero, pero que mientras tanto puede tirar ballesta. Entonces, sé que en Ballon Ray hay un templo. Hagamos ese pago que me parece importante. Bastante costoso, pero creo que vale la pena. Lo otro que queríamos hacer es comprar todas las herramientas y creo que ya las compré. Y tenemos bastante, bastante munición. Creo que no debería pagar más tabernas. Un grupo de la hermandad sin estandarte que iba camino a Halfenstein. La hija del molinero desapareció anoche. Cripta profanada. En las colinas al norte. Alguien debería contratarte para quemar ese lugar hasta los cimientos. Ok, una cripta. Entonces, lo primero que quiero hacer es comprar muchas redes. Lo segundo que quiero hacer es una misión de monstruos para poder completar por fin esta puta mierda. Y tengo que aprovechar que tenemos un puerto acá. Supongo que no es tan costoso viajar entre puertos. No. Y no, volvemos a Tarwar. Que Tarwar me parece un buen lugar. Además que tiene el coliseo. Y además que tiene herramientas. Yupi, 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 yay. Pero más que eso, queremos misiones. Entonces, tú tienes escoltar caravanas a Halfenstein. No va a pasar. No tienes nada de legendario. No tienes nada de acá que me interese. O sea, es 20 de resolución, pero por batalla. Normalmente no me gustan estas cosas. Podríamos comprar esto para heridas permanentes. Pero en este momento no tenemos ningún personaje bueno con heridas permanentes. Salvo Mariano. Y aún así, creo que no se justifica. Bueno, entonces, nada por ahí. ¿Podemos pelear en el coliseo? ¿Los alquimistas los llama? Bueno, no puedo pronunciarlo. Un éxito nurteño. Entonces, tres Nashletts. La pelea es a muerte. No debería ser más difícil de lo que hemos visto. Es decir, dos de nivel 2, uno de nivel 3. Perfectamente manejable para Ruxo. Para Germán. Bueno, lo que no está, ¿no? Ay, ay, ay. Y ya acepté. Tal vez no debiera haber aceptado hasta que no se curaron. Pero Ruxo podría dentro de poco ser campeón del foso. Y pues es dinero fácil. Así que, let's go. Germán. Germán puede soñar bien. Tal como está. Ruxo puede stunear en caso de que sea necesario. ¿Y quién podría ser el otro? Un hacedor de daño. ¿Puede ser Faos? No me interesa tener tanques. Porque los señores estos se comen a los tanques. Puedo tener la red para los... Para los Nasherets. Sergio Matico, no. Jensic tampoco. ¿A quién quisiera meter? ¿De pronto a Goku? ¿De pronto a Goku? Ok. Hagamos eso. Solamente vamos a usar una red, que es la de Ruxo. Y ya está. Porque en teoría solo debería ser uno de nivel 3. ¿Qué tal que sean 3 de nivel 3? No, imposible. Me matan de una. Sí. Dos de nivel 2, uno de nivel 3. Esto debería ser bastante easy. Entonces. ¿Se abalanzan? No. Vas a hacer tú. Te vas a parchar aquí, ¿no? Entonces aquí es donde yo quiero... Yo quiero que este señor... Listo. Quiero que este señor se quede con la red. Y vamos a intentar... Soñar de esta manera. Mientras mandamos a Goku... A pelear con el de nivel 2. Metiendo miedos tan temprano. Uno. Dos. Listo. Goku podría acabar, pero vamos a... Opa. Gras error. Bueno. Estuneado. Goku puede estar sufriendo aquí, curiosamente. Soy muy imbécil. Ok. Menos mal estamos estuneando. Ruxo tiene que dedicarse a estunear. ¡Puta! Perdí a Goku. ¿Tengo algo? ¿Puedo hacer algo? Tienes manos rápidas, ¿no? Pues cambiamos las de mi tarra doble. Pero... ¡Puta! ¡Puta! No, ya la perdí. No tengo como curarlo. Ay. Ok. ¿Tú tienes 9 vidas? No, ¿cierto? Goku tiene 9 vidas. Ok. Entonces se resetea. Si te estuneo... Todo bien. La logramos. ¡Uy! ¡Jueputa! Goku no servís para nada. ¿Por qué? ¿Por qué esa pelea salió tan mal? ¿Por qué esa pelea salió tan mal? Goku tiene 0 defensa. Muy poca vida. No, bueno. Lo de los puntos de vida es por la arteria. ¡Ay, ay, 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 ay! No quería tener otro herido de esta forma. O sea, gracias por el dinero, pero... Horrible todo lo demás. Podríamos contratar otro cazador de bestias de 2600. La verdad es que estoy esperando un par de gastos, sobre todo en sequitos. Se vienen varios gastos en sequitos cuando podamos hacer por fin una misión de bichos, ¿no? Entonces no me lo quiero gastar aquí. Pero sí podría gastar un par de herramientas. Y de hecho necesito hasta suministros médicos, pero está un poco caro. Vamos a movernos en bus. En bus. Asundak. Por favor, misión de bichos. Misión de caravana. Nah, marica. Leafestest, ¿qué pueblo? ¡Ey! Eso. Monstruos. Casa que lo que te realiza es un dock. Sí. Debo hacerlo. Eso no es negociable. Ahora, ¿quién entraría? Bueno, o sea, vamos a intentar cazar y después vemos quién entraría. En el flechero tenemos algo interesante. No. En la taberna. El escondite de los colmillos al norte de aquí. Un mago consejero en Gerholm. Tentáculos que aplastan barcos. Ok. Listo. Uh, ladrón. Me encantaría. Pero ya no puedo contratarlo. Entonces, cacha aquello que terroriza este lugar. Ojalá no sea Nashirets. Que es lo mejor con lo que me puedo enfrentar, Wetnex. Lo mejor, lo mejor no es. Pero creo que es más manejable que Nashirets. Eh, Ruxo. ¿Sabes qué? Ruxo va a dejar el mazo. Y va a coger la espada. Va a coger la espada de Faos. Solo porque tiene muy buena precisión. Y porque los Wetnex realmente no necesitamos estunearlos. Germán puede mantener su lanza doble. Tú puedes tener jabalinas y lanzas. No necesitas escudo. Los Wetnex no es necesario tener escudos. Tú puedes tener tu espada de noble. Ekeko lo mismo con su cosito. Gerardo tampoco necesita escudo. Me preocupa un poco más Gerardo. Porque los Wetnex pueden hacer daño a vida. Vamos a ver si lo podemos proteger. Amaga puede mantener su coso. Aunque creo que te iría mucho mejor con armas arrojadizas. Que no tengo. Jensik puede mantener estas dos. Probablemente cañón sea lo más útil. Pero podemos disparar una vez. Y Mádico puede mantener su pica. Probablemente va a ser mejor con lanza en vez de pica. ¿Quién va a entrar en reemplazo? Podría entrar a tirar hallas. Loki. No creo que Loki se vaya a curar. No me gustaría tirar hallas. Creo que va a meter a Omar el rojo. Hace rato no peleas. Bien. Por lo menos con esto. No quiero pelear en pantano. Por lo menos con esto no. Ya puedo terminar por fin esa puta misión. Que es. Dios mío. 60 días haciendo una puta misión de esas. Es increíble. Lo más estúpido del mundo. Y ya por fin vamos a poder hacer la del banner. Y la del rally de troops. Las hacemos. Seguiditas. Y eso créanme que ayuda. Lo ideal sería retroceder dos. Para que ellos no puedan tirar res este turno. Puedo tirar uno y retroceder dos. Creo que sí. Jensick. Vamos a tomar el rojo. Paos puede estar en la punta. No hay que con la punta siempre. Ok. Amaga fallaste. Solo puedes tirar uno. Ruxo lo vamos a poner aquí en la esquina. Porque siento que va a poder usar mejor su mandoble. Hermano por aquí. Y Mariana por acá. Listo. Entonces ellos en este turno no pueden tirar res. Pero se abalanzan. Y puedo matar. Por lo menos un par. Ya hay 27. ¿No? Recordemos que esta gente se reproduce en batalla. Y entre más hayan. Más se van a reproducir. O sea que. Realmente es una pelea de desgaste. Más que esta oleada. Son todos los que vienen después. Normalmente uno debería ser un rombo. Ahí la caguero. Quiero que alguien venga aquí a esta. Pankey. Siempre proteger el costado. Ekeko. Sergio Mádico. Jensik. Jensik ya tiene que sacar el cañón. Omar. Yo creo que Ruxo puede encargarse de todo esto. Pero el sur hay que protegerlo. No me quiero mover. Si no es necesario. Amaga. Eso. Y podemos hacer un golpe split. 60% de probabilidad de acertar. O 70. Ok. Era casi lo mismo. Muy bien. Calaca Germán. Tira tu famosa Spearball. A ver si logramos unir a la gente por aquí. Y Kano. Saca tu red. Mariano. Joder. Bueno. No estuvo mal ese inicio. Ahora. Ekeko va a sufrir. Vamos a ver si Ruxo sufre. Creo que no. Porque Germán. Germán lo puede asistir bastante bien. Germán está haciendo un excelente trabajo aquí. Es Spearball. Los maestros de lanza son fantásticos por ese zoneo. Y hay enemigos con los que es más fácil. Por ejemplo. Los Webnecks son más fáciles de zonear que los Bárbaros. Porque los Bárbaros tienen mucha defensa. Entonces normalmente logran entrar. Pero esta gente no. Entonces. ¿Podemos usar a Jesus para disparar? ¿O para liberar? Yo creería. Que tiene más sentido que dispares. Por ejemplo. Solo mataste a uno y no metiste miedo. Tú ya tienes temible ¿no? Jesus. De momento no está funcionando mucho mi estrategia. Bueno. La estrategia de Jesus mejor. Ekeko. Ekeko podría pegar dos. Si alguien lo libera. ¿Quién podría liberarlo? Sergio Mádico. Sí. Esperemos. Entonces. Sergio Mádico. Libera. Aliado. Todavía. Ya no podemos liberar. Me voy a intentar liberar yo. Omar falla dos. Bueno. Omar es un sacrificio. Con todas las de la ley. 57% probabilidad de liberarte. Creo que Luis Gerardo. Te puede liberar mejor. Eso. Y tiremos una chita. Y tiremos una chita. Si tú te mueres está bien. Pero también. Está expuesto Jesus. Y eso no queremos que pase. JF. Ayúdame a liberar aquí. Amaga. Y Mariano. Mariano. Mariano tiene las mismas probabilidades de pegar acá que si no estuvieran cerca. O sea que bien Mariano. Van a ir a colaborar. Aquí está gente. Llegarme a Ruxo. O zoneas. Sonear tiene más sentido contigo. Creo que puedes pegar. Entonces eso va a traer muchos webnext hacia Ruxo. Pero también van a intentar soñar aquí. Y con algo de suerte lo logramos. Libera. Bueno. Creo que toca proteger un poquito a Keiko. Hemos matado un montón y se siguen reproduciendo. Normal. Así son las arañas. Han soniado a Jesus. Lo cual es un problema. Pero puedo liberarlo. Antes de que pegue. Y podemos intentar meter miedo. Tal vez. Muy bien. Muy bien. Excelente. Germán. MVP de la pelea. Exactamente lo que debía hacer. Lo hizo bien. Pankey. Pankey. Libérate y colabora en el sur. Tú amigo mío. Puedes o liberar. O puedes esperar. Yo creo que vale la pena esperar. Para ver si podemos. Meter miedo y golpear en área. Entonces. Esto es importante matar a este man. Pero ya el ataque en área. Bueno mentiras. El ataque en área aquí puede servir. Libérame a este señor. Libérame a este. Faos. Creo que. Pegar. Tenía más sentido. Pero la cagué. Liberalo. Faos. No falles con las liberaciones. Amaga. Buen golpe. Amaga. Vamos. Esta arañera está huyendo. Vamos por el kill. Hermano. Libera. Siempre se puede tirar. Spear wall. No creo que sea necesario. Fallaste un 82. Ruxo. Mal. Jesus. Tiempo de redimirte. Pegámosle a estos tres. No. Ni miedo. Ni. Precisión. Estamos fallando mucho. Tal vez porque las webnecks. Tienen más evasión a distancia. Puede ser. No me conozco tanto los bichos. Como para saber esos. Esos temas. Todavía siguen habiendo 23 arañas. La mayoría de afuera. Que están empezando a rodearla. Primera oleada. La hemos matado casi toda. Primera oleada. Bien. Panque. Liberate solo. Ok. Fallamos. 263. Mal. No hay nadie por liberar. Muy bien. Faos. En este punto. Creo que te renta más. Vamos a volverlo a intentar. Bien. Buen golpe. Buen golpe. Amaga. Libera. Libera al pobre Mariano. Omar. Liberate tú. Gerardo. Cuidado con Mariano. Buen golpe Ruxiño. Párate por acá. Mariano. Excelente golpe. Estas dos están que se van. No tenemos que hacer absolutamente nada. Pausemos. Y después te seguimos. Panque. Dios. Quedan todavía 17. Pero tienen mucho miedo. Es posible que se vayan. Esto estuvo mal. Salir de la formación es un error. Toca estar bien empaquetados. O sea, quedan 19 arañas. Pero creo que ya no van a salir muchas más. De las que ya salieron. Salieron creo que el doble. Probablemente peleamos. Probablemente peleamos como con 35 arañas. Puede que me equivoque. Espera para que te liberen. De. El zoneo me refiero. Pau se puede parar aquí. Mádico se puede liberar. Y matar. Matar a este para liberar a Jesus. Perfecto Mariano. That's very good. ¿Qué arañas quedan? Vale. Amaga. Hola ahora que a Germán. Hola ahora aquí. Ay. Puta. Como hay tantas arañas muertas. No había visto. Ustedes van a intentar huir. Ustedes van a intentar huir. Ustedes van a intentar huir. Super. Jesus. Cambia. ¿Jesus no tiene manos rápidas? Creo que sí. ¿Cierto? Es posible que Jesus no tenga. A ver. Porque cambiar a ballesta. Y recargar. No debería. Te podrías. Disparar. Qué raro que consuma tantos puntos de acción. Que te libere Keiko. Fallaste. Buen golpe Mariano. Sí. Parece que estas arañas tienen como. Defensa a distancia. Creo yo. No. Very posible. Buen golpe Gerardo. Amaga. Fallando. Ay. Yo te iba a liberar. Soy un idiota. Me da culpa. Pero ya varios van a huir. Y eso va. Ayudar a meter miedo. Y librar estos dos. Y empezar a no huir. Listo. Éxito. Última pelea. Éxitosa. Buen Jensic. Buen ahí. No pueden hacer nada. Puedes intentar liberar aquí. Puedes liberar solo. Andamos a Rux. ¿Intentar dañar este nido? Creo que no. Es posible. Ups. Yo quería liberar. Y no te liberé. Pues queda esta. El resto van a huir. Y ya está. Creo que oficialmente todas se fueron. Ya quedan cuatro. No puedo matar nada. Let's go. Se acabó. Por fin. ¡Hue puta! Au. Quedan muchos hilos por. Debería haber vendido más. No quiero perder estos crafts. Porque además eso es parte de mi proceso. Changos. Claro. Este es parte de mi proceso de. De. Conseguir al alquimista. Necesito craftear. No. Podría deshacerme de algunos cascos. Pero tampoco es prudente para ciertas peleas. No. Yo creo que me toca soltar el Lutz. Bien barrada. Necesito ahora sí el burro. Las arenas se dispersan en un campo como harían las esquinas de la casa. En la muerte parecen guantes gigantes cerrados con rigidez. Haces que los hombres arraquen las patas para recolectar evidencias. Bueno. Very good. Por fin misión de las bestias errantes completa. Hay tanto sufrimiento. Por Dios. 620 monedas. Quedémonos aquí un ratico. Y ahí está. Habiendo despachado otra banda de bestias. Te encuentras reflexionando sobre la naturaleza de los antepasados. Aquí estás. Organizado. Armado. Blindado. Viajando por el mundo. Tratando con asuntos de guerra y combate. Y sin embargo. Los monstruos de este mundo siguen siendo tan peligrosos como siempre. Tus antepasados. ¿Qué tenían? Sin civilización bajo la cual cobijarse. Sin ciudades para iluminar la noche y calentar el coraje. Sin mapas para dar fronteras reconfortantes al mundo. Y sin embargo. Sobrevivieron. ¿Cómo lo hicieron? Quizás en aquellos días. Era el hombre la amenaza. Y las bestias lo percibían como el monstruo. O tal vez hubo tiempos anteriores a los antiguos. Tiempos en los que las bestias tenían sus propias ciudades. Y el mundo simplemente cambiaba de equilibrio entre hombres y bestias. Desde tiempos inmemoriales. Y si ese era el caso. Entonces no era el pasado. En lo que debías detenerte. Sino en los días. Años. Y milenios por venir. ¿La compañía ganó un renombre? ¿Significa que podemos contratar a alguien más? Y yo creo que es importante. Entonces. Quiero el cirujano. Para no seguir perdiendo a gente. Quiero el alquimista. Y quiero el cazador de recompensas. Para este me falta un tercer objeto legendario. Y para el alquimista me falta craftear un montón. Podríamos descubrir. Ya el cartador. Creo que se queda un poquito oxidado. Acelerar el viaje de la compañía en 15%. Es muy, muy, muy útil. Pero sinceramente en este punto me interesa mucho proteger a mi gente. Así que vamos por el cirujano. Significa que ahora todo el mundo puede caer. Después de la batalla. Tal vez. Tal vez la herida permanente sea tan horrible que toque despedirlos. O tal vez no. Pero por lo menos podemos garantizar que todos tienen una segunda vida. Todos. Excepto Omar el Rojo que ya tiene herida permanente. Y Mariano que también tiene herida permanente. Pero de resto todo el mundo podría sobrevivir. Por lo menos tener el chance de sobrevivir. Sergio Mádico subida de nivel. Sergio Mádico que es. Es nada. Que necesita resolución urgente. Necesitas ataque urgente. Y necesitas fatiga y vida. Necesitas todo. Te podría subir defensa. Dado que salió un poco como chimbongo el lanzamiento de vida. Ya tienes nueve vidas. Tal vez totado sea muy buena opción contigo. Para seguir subiendo tu resolución. Y tu ataque. Y tu vida. Yo creo que después iríamos por coloso. Tú eres un reemplazo. Pero un reemplazo de los decentes. Omar el Rojo. Llegó a nivel 2. No había estado a nivel 2 nunca. Pobrecito. Ok Omar. Toma vida. Toma resolución. Y toma. Fatiga supongo. Ahorita hace un poco de las 3. Y toma nueve vidas. Más supervivencia para ti. So yeah. Mucho por reparar. Mucho por usar. Creo que todo lo estoy reparando. Si no estoy mal. Todo lo relevante. Yes. Esperemos a la madrugada. Y veamos a ver si podemos vender aquí. Lo dudo. Precio de venta abajo. Quiero comprar redes. Quiero comprar un poquito de munición. No puedo. Necesitamos o craftear. O vender. ¿Alguno de ustedes tiene taxidermista? ¿Qué pasa? Joder. O sea. Ninguno de los 4 puertos tiene taxidermia. Grunstadte tiene. Pero está muy lejos. ¿Será que vale la pena bajar al sur? ¿O vale la pena explorar por acá? A ver si de pronto. No. Aquí no hay nada. Pensé que de pronto había una carretera. En el sur no hay más pueblos. Halfenstein tiene taxidermista. Ok. Halfenstein está cerca. Podríamos pagar un barco a Ballonbrae. Ir a Halfenstein. Gastar. Craftear lo que más podamos. Creo yo que es relevante. También necesitamos comprar más redes. Me gustaría hacer varios viajes. Pero mira que ya está un poco caro. Entonces vamos a Ballonbrae. Que es como el único barato. Misión de nivel 1. Fantasmas sueltas. Asegura la cripta profanada. Nah. Entrega la carta en Alanguar. Nah. Nah. Comprar. No hay más redes. Ok. Precio de venta. Ridículamente bajo. También necesitamos curar a Goku. No quiero tenerlo con menos puntos de vida. Ya me estoy quedando sin dinero. Pero tengo todavía cosas para vender. Cuando la repare. Entonces confío un poco en que podamos hacerlo. Vamos rápido a Halfenstein. No quiero. O sea. Lo que podamos craftear lo crafteamos. Y lo que no alcancemos por dinero. Lo vendemos a buen precio en alguna ciudad. Pero si quiero. Quiero ser alquimista. Es que. Tiene todo el sentido del mundo ir alquimista. Porque mi origen. Me permite tener más objetos de las bestias. Entonces alquimista. Tiene sentido para poder vender. Esas aceites de víboras. A ver. Podemos craftear un montón de redes. Puta. Que hice. Que putas. Quería hacer redes. Y termina haciendo cualquier cosa. Ok. Bueno. Manta de serpiente. No es grave. Hice las tres redes. Arrojarías. Esas reforzadas. Que era justo lo que quería hacer. Nadie más tiene red en su inventario. Bien. Ekeko. Podría tener. El tema de serpiente. Yo creo que es hora de volver a dar. Recuperarles a ustedes. El Nimble perfecto. ¿No? El 60% de reducción de daño. A ti. Y a Panke. Y darles unos casquitos más bonitos. Panke el negro. Me encanta. Y. Ekeko el rojo. Yo creo que ya los de Calakaco. Ya eso se quedó como oxidado. Ekeko el rojo. Y Panke el negro. Ya tienen sus pintas. A ellos les queremos ponerla. El manto del lobo. El manto del lobo. No consume fatiga. Si no estoy mal. Y mete un poquito más de durabilidad. Estas armaduras. Y además pueden meter un poco más de intimidación. Loki puede entrar a pelear. Bienvenido de nuevo. Tirayas. Es reemplazo. Oscarín. Debe empezar a pelear pronto. Y Goku. Debe empezar a pelear pronto también. Bien. Significa que Sergio Matico. Cha. Sae. Y entra. Oscarín por ahora. Mientras Goku se cura un poquitico más. ¿Qué es el otro que tenemos que quitar? AJF. Ah bueno a propósito. De regreso con escudos ustedes tres. Y vamos a tener las redes por si acaso. Recupera tu masa. Bien. Estas redes reforzadas son excelentes. Luis Gerardo puede tener otra. De hecho estoy pensando que tal vez Luis Gerardo y Goku deberían ser los que aporten redes. En vez de Germán y Ruxo. Por el tema del daño. Goku si debería usar red. Bueno. JF. Si te acasas a curar. Permanece un poco así. Ajá. ¿Qué manita ha cambiado de armadura? Germán tiene muy buena armadura. Ruxo. Loki. Y Faos. Faos tendría que tener esta camisa larga colchada. O esta armadura de la Cayo. Pero todavía no se han recuperado. De hecho la armadura de la Cayo es de Ruxo. Que tiene ya 230. O sea que Faos puede usar esta armadura de la Cayo sin la mejora. Uts. Queremos tener un poco más de durabilidad en el casco. Que esto. Nos vamos a dar 125 por el momento. Este es de 140. Lo cual está bien. Y este es de 210. Que es perfecto. Goku. Goku es ligero. Entonces necesita tener el menos 15. Mariano es Battleforge. Curiosamente. ¿Puedes tener esta armadura de escamas? Tú no necesitas este casco. No necesita Faos. Tú puedes usar este. Te queda mejor además la pinta. Necesito mejores cascos para seguir jugando Fashion Brothers. Omega. Tienes el casco que me gusta. Jensek también. Oscar y no. Pero creo que no hay más de los buenos. Yes. ¿Listo? ¿Listo? Estamos perfectos para pelear. Nos hemos ido recuperando. Lento pero seguro. Muchos Battleforge. Me encanta. Y ya tengo las armaduras para ellos. ¿Qué tal si le damos a este Net Faos 30 de durabilidad menos fatiga y reducimos el daño de armas de fuego en 33%? No es el tipo de mejoras que queremos para armaduras pesadas. No. Lo ideal sería meterles estas de más 40. Entonces podemos esperar. Quisiera craftear un poco más. Solamente como por cumplir el hijo puta coso. El requisito. Pero no me quiero gastar todo el dinero tampoco chimbamente, ¿no? ¿Cuánto está? Faltan 5. No. No lo hagamos. Tengamos paciencia. ¿Qué podemos comprar aquí? Herramientas baratas. Yupi. A reparaciones. Ahora necesitamos vender. Bajamos hacia los pueblos del sur. Hacemos un par de campamentos. Ya casi va a salir el Bannerman. O sea que ya casi nos podemos enfrentar a todo. De hecho. Puta. De hecho quería guardar 2K para el Bannerman. Pero bueno. Es cuestión de vender lo que tenemos. Mientras vas por el camino llegas a un hombre que colga boca abajo en una rama de un árbol. El grupo de hombres está sentado alrededor compartiéndolo de piedra de cabra. Pareciendo que están teniendo un día duro de trabajo. Cuando preguntas qué está pasando. Uno ellos mira hacia arriba y sonríe. Golpeando a ese tipo hasta dejarlo en carne viva. Preguntas por qué. Y otro hombre responde. Fornicando con la esposa de este tipo. Un hombre que está viviendo escupe y se atraganta con su bebida. Se limpia la boca. Muy divertido. No. Este desgraciado fue atrapado follando con mi caballo muerto. Hablemos con el hombre que cuelga. Cerca es al hombre que cuelga. Hay sangre corriendo por su espalda. Brotando con una escena de cortes. Tiene un paño que le cubre los ojos y que tiras hacia un lado. Parpadeando te pregunta qué es lo que quieres. Como si estuvieras interrumpiendo su propio escondite. Le pregunta si lo que dices es cierto. Y él escupe y se aclara la garganta. Quiero decir. Sí. Pero el caballo estaba muerto. Así que qué importa. No puede un hombre divertirse. El dueño del caballo se levanta. Blandiendo un látigo que gotea. Oye. ¿Quieres que volvamos a hacerlo? Tenemos todo el día. Suspirando. El hombre que cuelga te hace una pregunta. Eres un mercenario, ¿verdad? Un poco caballo, quiero decir cansado por el desgaste. Pero aparte de eso y lo del animal muerto. Soy un hombre de sensibilidad éticas y morales. Vamos a bajarlo. Sacaste tu espada y cortaste la cuerda del hombre. Se derrumbó sobre tus hombros. Estiró con su espalda lacerada en el suelo. La tierra podría haber salido. Podría haber sido sal a juzgar por sus lamentos. Uno de los asustadoras se levanta. ¿Qué demonios estás haciendo? No hemos terminado aquí. Tiraraya saca su arma y el hombre retrocede. El dueño del caballo escupe y niega. Con la cabeza. ¿De verdad vas a defender a este desgraciado? Eso es una maldita tontería. Supongo que ahora puedo decir que lo he visto todo. Lo mismo que dije cuando atropeaste a bastardo jodiendo a mi caballo muerto. Espero que mueras en tu primer día, maldito bastardo jode caballo. Pues bienvenido a Ford. Ford. Ford a caballos. Es un origen de animales. Estaba follando un caballo. Pero es un personaje bastante mediocre. La fatiga está bien. Y la iniciativa está bien. Pero la moral es una mierda. Y no tiene realmente ninguna funcionalidad. Así que te va a pagar. Folle caballos. Chao. No sé. De pronto podría salir alguien interesante. ¿Quién sabe? Probablemente podemos ir a Targo a vender. Ya terminé de reparar la mayoría de las cosas. Favos. La verdad que tú tienes un mandoble para usar. Las curaciones van por buen camino. ¿Tenemos dos machistas militares? Ah, tenemos dos. Este lo podemos vender. Dos tienen sus armas, ¿no? ¿A alguien le falta algo? A nadie le falta nada. Chupi. ¿Este es mejor que esta? Da igual, pero creo que fashionistamente este es mejor. Listo. Ballonbrae. Vamos a ver si podemos vender aquí. Lo dudo. Como capitán, te corresponde asegurarte que la compañía tenga éxito no solo en el campo de batallas, sino también en cuanto a fama y riquezas. Por lo tanto, te pasas la noche reflexionando sobre un plan más grande para las quimeras, mientras los hombres hablan y ríen alrededor del fuego. Necesitamos un estandarte de batalla. Recolectar dos mil monedas para esto. Hubiéramos podido completarlo ya, pero fui un idiota. Que me gasté todo el dinero. Normal. Es obviamente ridículo. Porque están aterrorizados. Hagamos la misión de la cripta. Y vendamos. Esto obviamente resetea. Y es de nivel uno. Esperaría que no fuera muy difícil. Pero es que quiero vender cosas. Y Ballonbrae creo que es el mejorcito para vender. Del sur. Bueno, de lo que he visto en general. Probablemente sí reseteamos un loot decente. Pero bueno. Creo que era necesario para la venta. Nashedets. Nivel uno, ¿no? Vamos a ver cuántos Nashedets y cuántos Nashedets de nivel tres. Catorce. Ok. Aceptable. Eso es una misión de nivel uno para nuestra compañía. Y. Dos de nivel. Tres de nivel. Cuatro de nivel. Dos. Y uno de nivel tres. Manejable. Bastante manejable. Diría yo. Vamos bajando los de nivel dos. Jensick. Creo que ya saca tu cañón para el próximo turno. Podríamos intentar soñar. Solo necesitamos soñar con Germán. ¿Cierto? Pero tú puedes pegar gratis. No creo que pierdes. No creo que quiero. No creo que quiero que pegues gratis. Keiko. Amaga. Vamos bajándonos a los de nivel dos. Si podemos. Tú no hagas nada. Goku. No hagas nada. Ruxo no hagas nada. Faust no hagas nada. Hermán. Tira Spearball. Y tú no hagas nada. Bien. Aquí se van a zapar un par. Ajá. Me parece muy interesante tener otro maestro de lanzas. Como Germán. Creo que en este momento Germán es mucho más útil de lo que es, por ejemplo, Loki. Para mi compañía. Pausemos. Pausemos. Toma el rojo. Necesita subir el escudo. Si. Está bien. Loki. Aguarda. Deja que ellos se acerquen todos. Pausa. 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 Vamos bajándonos a este man con los Karin. Pausa. Pausa. Con los golpes. Amaga. Temo al de nivel tres. Pausa tú. Spearball. Germán. Bien. Pillen. Se hizo lo que se pudo. Por lo menos lastimaste. Tú le vas a pegar a Ruxo probablemente. Pero no puedes comer. Excelente. Entonces, Jensic. Me damos miedo. Quiero acabar con esto o quiero acabar con el centro. Vamos. Vamos. Matar al de nivel tres. 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 Germán se va a parar aquí. Faw se va a parar acá. Excelente. Ruxo. Muy bien. Vamos a tirar una red a este man. Ah, ya voy a parar aquí. Seguirle pegando al de nivel tres. Aquí, entonces en teoría no se puede parar nadie. Excelente. Y sí, pueden pegar libremente, pero probablemente Oskarín pueda aguantar y cambiar a cuchillo y matar. Listo. Creo que esta pelea ya se acabó. Listo. Lo menos acá tal. Tres golpes. Chao Lin. Este man ya está huyendo. Oh. Hice algo raro. Jensic. Puede tirar otro golpe de tres. Perfecto. Para que... Para que pueda aguantar el golpe de este man. Cero problema. No quiero matarte. Pero Rlocky se puede mover acá. Para que eviten comer. Bien, amaga. Hermán. Buen golpe. Ruxo. Espera para stunear. Sigue matándolo. Tal vez ni siquiera stunear sea necesario. Igual. No me voy a arriesgar. Bien. Easy peasy. Lemon squeezy. De pronto aguantamos un par de golpes. No. A Ruxo tal vez. No. No más. No hubo nada más. No creo que valga la pena. Pelear contigo. Gerardo. Sacar las cosas. Buen golpe. Paus. Ya están huyendo todos. Super. Listo. Mata a este. Mata a este. Ya se acabó. Victoria. Victory. Listo. ¿Cero daño? No. Ruxo recibió un golpe. Amagri. Y. Ekeko subieron de nivel. Ey. Morenas antiguas. Y doscientos y pico de monedas. No estuvo mal. No estuvo mal. Bien. Ballon Break. Pero yo creo que si aquí había un ítem legendario. Se me hace que había un ítem legendario allí. Pero bueno. Quitamos el modificador. Podemos vender y creo que reunimos las dos mil coronas para seguir avanzando en misiones y seguir comprando sequitos. Yes. Siguiente plan. Creo que puede ser ir al norte, conseguir la armadura mítica que sabemos dónde está. Y ya tenemos posibilidad de pelear contra Necros Advance. Entregar paquetes. No quiero. Esperemos entonces que sea de día. Precio de venta debería ser muy razonable. 127. Excelente. No quiero esto. No necesito esto. No necesito esto. No necesito esto. De pronto guardar un par de Scramas Axe contra no muertos. Y un par de Hachas y ya. Y no necesito más Dagas de hecho. Podríamos vender un par de ítems crafteables, ¿no? Quiero más trofeos de Nashlet. Voy a intentar guardarlos. Necesito comida. Necesito comida. Bien. Entonces ahí ya cumplimos otra misión. Perfecto. No quiero contratar a nadie por ahora. Entonces yo creo que puede ser un camino de ir hacia esta cripta. Sacar el de nivel 3. Y rushear entonces el cazarrecompensas. Me parece muy, muy, muy aceptable. No quiero pelear en el sur. Así que vamos hacia el IFESTE. Necesito comprar igual un par de herramientas. Pero está bien. Alternativamente podríamos. Podríamos explorar nuevos lugares. Campamentos por vencer en el centro del mapa. Creo que todavía queda mucho. Pero sabiendo que está ahí la armadura mítica. Quiero ir por ello. A nadie le gusta una panda de tacaños. Y mucho menos un grupo de chusmarrante. Y sedienta de sangre motivada principalmente por el amor a las monedas. Pocos. O más precisamente nadie. Se emocionó cuando sugeriste ahorrar para el estandarte de la compañía. Sin embargo. Una vez que el estandarte de las quimeras finalmente pudo ser comprado. Y fue izado por primera vez. Para disfrutar con orgullo. De la fresca brisa del amanecer. Nadie podía negar que no valió la pena. Los hombres están orgullosos de su nuevo estándar. Incluso ofreciendo sus nombres para portarlos alrededor de la fugata. Aunque ninguno de ellos insiste demasiado. Está claro que todos los que os ven ahora. Que esto no es una banda de matones a sueldos. Y esto se está convirtiendo en una verdadera compañía de mercenarios. ¿Quién debería tener el honor de llevar el estandarte? Obviamente ya sabemos quién. Tirarallas de momento. Salvo que. Amaga. Amaga puede. Ok. Tirarallas de momento se quedó un poco fuera. Entonces tirarallas de momento se quedó con resolución 85. Amaga en nivel 4 tiene. Veremos. Joder. Si vas a ser hibrido necesitas seguir subiendo tu coso. Y tu ataque. Eso está bien. Entonces no podemos escoger rally de troops todavía. Porque tenemos que hacer la misión. Pero. Amaga. Nivel 4 ya tiene 83 de resolución. 59 y 55. Versus que tirarallas. 48, 49, 85. En nivel 5. Entonces. Pues nada. Tirarallas. Será un reemplazo. Amaga. Será el nuevo banner. Y qué bonito es el banner. Qué bonito es el banner. Entonces tú vas a estar alternando entre. Estandarte de batalla. Y. Ballesta. Por ahora. Te dejamos así hasta que se active la misión. Tirarallas. Significa que podría ser otra cosa. Mmm. O no. Vamos a seguir guardando el punto. Porque podríamos tener dos bannermans. El reemplazo. Y el. Y el. Original. Y eventualmente te. Sacrificamos. O te despedimos. Una de dos. Vale. ¿Por qué te dejé sin nada? Ups. Pena. Listo. Sí. Podríamos explorar. Por ejemplo. Esta parte del mapa. Nada. Vamos por el ítem. Vamos por el ítem. Yo creo que ya puedo lidiar con esta gente. De hecho ya podríamos hacer este acampamento. Yo sé que aquí hayan no muertos. ¿No? Pero esperemos el rally de troops. Esperemos el rally de troops. Porque puede que me enfrente a fantasmas. Y los fantasmas son una mamera. Ya casi se va a activar el rally de troops. No nos preocupemos. Preparando un festivo. Los nobles se preparan para un banquete. Obviamente las casas de cocción y las cocinas están comprando alimentos al por mayor. O sea que vender alimentos acá tendría sentido. No quiero. ¿No lo vendimos todo? Estamos guardando cositas supongo. Y hablando de guardando cositas. Compremos un par de herramientas. También hablando de cositas. Esta armadura es mejor. ¿Se la damos a JF? Tenemos a la Faos. Y a JF le damos esta. Ya no tengo nadie más Battleforge que pueda usar armaduras pesadas. Ey, Omar. Ekeko el rojo. Subió el nivel. Significa que tú no puedes ser Omar el rojo porque ya me estás confundiendo. Tú vas a ser Omar. Ekeko. Nuestro primer indomable. Nuestro primer indomable. Toma tu defensa. Toma vida. Resolución no necesitamos más. Fatiga de pronto. Fatiga. Está bien. Quiero tener implacable pero indomable es demasiado valioso como para desperdiciarlo. Entonces desbloquea la habilidad indomable. Reducción de daño de 50%. Inmunidad al aturdimiento o derribo. O a la inmovilización durante un turno. Solo hay dos. Dios. Solo hay un Dios. La muerte. Y hay una sola cosa que se le dice a la muerte. Hoy no. Nice. Estas referencias a Fuego de Tronos me encantan. Necesito más subinistros médicos también. Pero no tengo mucha plata. Entonces. Temas legendarios. Quiero esto. Quiero esto. Para aumentar las placas de mis armaduras. Evidento comerciante. Escuché que están trayendo madera. Algunas veces he luchado contra un orco. Nada. Listo. Activeamos la misión. Caminando por ahí. Vamos a ver si podemos encontrar algún campamento de camino hacia el norte. Parece que no. Sí, no. No va a haber nada. No. Pero me voy a parar aquí igualmente. Activa la misión. Activa la misión. Activa la misión. Peace. Bueno, aquí hay unas ruinas antiguas. Ahí está. Como capitán te corresponde que decidir qué hacer a continuación. So. No. No. Ay. No voy a poder. Puta. Arenas del sur. Descubre una ruina. Ah, bueno. Esto es fácil. Descubre una ruina. Ta, 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 tan. Vénsela. Entonces esto podría ser esta ruina, por ejemplo. Hacemos esta ruina. Activamos esta misión. Desbloqueamos otro séquito. Ya estamos a punto de poder tener misiones de nobles. Hacemos la del rally de trupe. ¡Ey! Algunos asaltantes, algunos tiradores. Bueno, no. No quiero pelear antes de hacer este. Pero probablemente sabemos que aquí son bandidos, ¿no? Si son bandidos queremos más escudos. Tal vez. Yo creo que quiero quitarle Oscarín a esta vaina. Dejarla solamente de reserva. Quitarle a Ruxo esto. Y dárselo a Oscarín. Y quedar con las tres redes en la retaguardia. Me parece. Mepa, mepa. Oscarín, de hecho, podría usar esta de 170. Oscarín no es ligero ni Battleforge todavía. Voy a ponerte el casco verde, amigo mío. Nice. Goku tiene que cambiar de pinta. Porque no se puede parecer a Panke. No, 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 no. Sería terrible. Listo. Entonces, con esto cumplimos la misión. Son bandidos. Obviamente van a tener tiradores y la hueonada. Este mayal me puede servir. Por ahí me estuvo recomendando Jesus que consiguiera un mayal de esos de dobles. Porque tocaba lanzarse como un animal. No con todos, pero con algunos. Jesus. Eso, le pegaste un tirador. Muy bien, Jesus. Esto no me gustó, pero Favos puede hacer rotación. Panke. Keko. Bien. Loki. Ruxo. Mandamos aquí a este señor. Amaga. Puede estar acá. Tu vas a rotazau. Very good. Y Germán. Ayuda arriba. Mariano. Ayuda por acá. Listo. Les dejamos pegar un tiro gratis. Nada más. Au. Mariano no tiene nueve vidas. Mariano tiene nueve vidas. ¿Qué digo? Es Mariano. Mariano no tiene nueve vidas. Jensik. Pausa. Vale la pena tirar red. No quiero gastar las redes contigo. Es una pelea sencilla. Uh. Ahí, ya estás huyendo. Perfecto. Bueno. Omar el rojo. Eh. Keko el rojo, perdón. Tira indomable. Y aguanta los sopapos como un dios. Con el escudo arriba. Germán. Toca abalanzarse. Loki. Creo que tú puedes stunear a este. Entonces pegamos a este man en la cabeza. Ahora sí pegamos en la cabeza. Eh. Stun. Y mi abalanzo. Uts. Quitarle a este man. 52. Amaga nada más. Porta estandarte. Bien. Amaga. Amaga. Vamos. Gen-seek. 15% de probabilidad de pegar. 15% no es jesus. Ah. Germán en la cara. Vaina tan inútil. Bueno. Uno muerto. Ven para acá y protege a este weón. Puta. ¿Estás huyendo? No. So. Netfaos. Subo el escudo. Espera que este man pegue. Ah no. Ya pegó. Lástima lo de la nariz rota. Eh. No es tan grave. Buen golpe jesus. Este man le va a pegar a Loki. Y falló. Listo. Finito. Una pelea muy tonta. Perseguid. 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 Estro. Ehh. Eh. Ahí está la cabeza. Oscarín y Amaga. Suben de nivel. Ehh. Ehh. Si. Me sirve. Ehh. Fuck. Quiero. Ciertas cosas y no todo. Quiero esto, esto y esto Quiero otras armaduras con otro de estos cascos Quiero el mayal de madera de dos manos Que no es mejor, creo que hay uno mejor Y... Scramasax Y martillo, bueno Vamos a dejarlo así, creo que igual cogemos las herramientas y la munición cuando nos vamos Pero no estoy seguro Misión completada Podríamos hacer la otra ruina, ¿por qué no? Hagámosla Germán Entra Kano Kano siempre pertinente Reparar para vender, reparar para vender Puede que la vendamos a buen precio Yo no creo que este mayal sea bueno, pero igual Ah, ya te lo tienes uno, entonces reparar para vender Eso Si quiero reparar armaduras para tener reservas Y quiero reparar cascos para tener reservas No me parece un gasto innecesario ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cazadores bandidos Podría lidiar con estos primero Matones con cositos Antes de que me toque pelear en la guarnición también No deberías estar me haciendo daño porque son cazadores furtivos, pero bueno Diecisiete ¿Cómo así? ¿Activamos la guarnición? Puta Ah, si activamos la guarnición Debería haber peleado en la guarnición Mucho pendejo Porque creo que ya no me quedo con los ítems Eso sí Sí, me estoy enfrentando a tiradores Ya pasó a ser una pelea mucho más difícil Ah, qué fastidio ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Ahora y tres No quería pelear así Joder Tienen una O sea ¿Qué es esta mierda? Haceme el favor Haceme el hijo de puta Favor No, yo creo que me toca irme en el siguiente turno Sí, o sea Esto no se puede pelear Esto no se puede pelear No hay acceso Y son demasiados arqueros No, me retiro Igual me va a comer un montón de golpes Mírame esa manada de arqueros que hay No, no, no Es que es ridículo ¿Esto es un líder? No es un asaltante No Me retiro Dejo que se vayan los cazadores furtivos Y después puedo pelear contra el campamento Pero sí está muy difícil Lo bueno es que no me pueden alcanzar Por más que hagan lo que quieran hacer Hasta me pegan piedras ¡Pues puta! Qué ganas de ganarse una herida tan chimba Hasta podría dejarlos quietos y ya No sé ¡Au! Ese man puede soñar ¡Ojo! ¿Hay una manera de evitar eso? No, no hay manera de evitarlo Lo bueno es que solo tiene un mayal Entonces en teoría Siempre vamos a poder huir de él Por mi defensa Si estuviéramos rodeado por dos Tal vez no podríamos hacerlo En fin Todavía no lo hemos terminado Sorry Mientras tanto aprovecho para contestar mensajes ¡Ay Dios! Trabajar Trabajar y trabajar Chicos Bueno, muy bien Una buena escapada Creo yo Por alguna razón No le subimos a Maga ¡Ah! Ya sé por qué no le subimos a Maga Oscarín subió de nivel Toma tus tres Toma Necesitas fatiga, ¿cierto? Sí Maestro de daguero con Battleforge Necesita fatiga Y sí o sí necesitas un poco más de defensa también Entonces, maestro de las dagas Necesitas apuñalado Necesitas probablemente golpes mutilantes y verdugo Mmm Tienes la iniciativa para poder tener abrumador Pero entre más armadura pesada te pongamos Menos la vas a usar Rotación puede ser útil Coloso Me gusta mucho la idea Pero adaptación rápida Obvio Tienes tres golpes Es muy probable que falles uno Pero no que falles dos, tres En todo el sentido del mundo Yo no quiero pelear ahí Vamos a ver si podemos alejar a los cazadores Aléjate Eso Aléjate y peleamos de noche Ruxo quedó herido O sea, ¿puedo pelear sin Ruxo? Sí Pero que pereza Sergio Mádico Vamos a colocar a Oscarín al frente Ajá Nah, esto es una pelea muy tonta Vámonos de aquí Todo porque quiero hacer un campamento por un ítem Pero yo sé dónde hay un ítem Sonaba como una buena idea en su momento Pero morodear a los salvajes Sin un mapa o un destino En mente Resultó ser una forma extenuante De hallar riquezas O incluso un combate No obstante La banda variopinta Eventualmente encontró un objetivo digno Y todos estuvieron Todos tuvieron que estar de acuerdo En que la aventura Había valido la pena Ruinas de fortaleza del guardián O más bien las cenizas Solían Resultar ser motivo de gozo Para Mariano Que estaba casi brillando De satisfacción Mientras observaba No tenían ni idea De con quién se enfrentaban Como trigo Ante nuestras gadañas Habla por ti mismo Mariano Yo no soy granjero Todo el mundo está de buen humor Y tenemos que activar La misión del rally de troops Por fa Si no pues Ya sabemos que Escogemos el perk Pero confía en que La vamos a activar Antes de llegar acá Grafenburg Buen lugar para vender ¿O no? Hopso Tienes perrera armero Ah puedo comprar perros Puedo comprar perros Bien ahí Precio de venta Bajísimo Pero la verdad Es que no quiero esperar Mucho No necesito Dinero ya Si vale Verga Andámoslo ahí No necesito Tantos escudos ¿No? Porque estoy Acumulando mucho No necesito Tantos Machetes Tampoco No necesito Tantos cascos Tampoco Y curiosamente Tampoco necesito Tantas armaduras Sí No exageremos Dos mil y pico Municiones Necesitamos No Herramientas Necesitamos Un poco de comida También Aceptable Bueno Tengo dos armaduras De perro Entonces compremos Dos perros Porque pues Ajá Hay que usarlos Luis Gerardo Puede cargar a uno Y Jensik Puede cargar al otro No Jensik no Jensik está demasiado Ocupado normalmente Amaga No pero Amaga Va a tener el coso De sargento Sergio Mádico Mariano Cocu Mejor Bien Quiero vender más Quiero vender más Quiero vender más Quiero vender más Pero también quiero craftear Esta es la que dice Jesus Mayal A dos manos Y también me recomendó Comprar un martillo ¿Cuál era martillo? El martillo El two handed Planket Maze Two handed Planket Maze No Este no es Y este tampoco Pero si me recomendó Cogerle este Mayor de dos manos Probabilidad de pegar La cabeza es de más 15 Y este puede pegar en área O sea que sería buenísimo Para Loki Si logramos reunir Un poco de dinero Le hacemos Obviamente siempre que tengamos Un poquito de exceso ¿No? Listo Jungolds Y Al sepulcro No Al templo Los habitantes de la noche Pero puedo hacer el sepulcro También De camino arriba Misión de nivel 1 Habitantes desaparecidos ¿Quieres caravana? No me interesa Herramientas No Es evidente Ridículo Carnicero Otro carnicero No me molestaría Vamos yéndose acá A ver si logramos Activar la misión Porfa Y si no Metemos Rally de Troops Si no lo activamos De aquí a llegar acá Me toca meter Rally de Troops Ya Ha sido demasiado Demasiado Me quiero enfrentar A necromantes En un Pantano No Prefiero enfrentarme A necrosavance En un bosque Si Cuatro días De salarios Estamos en día 68 No estamos mal Ahora queremos Guardar dinero Pero más bien Para el cazarrecompensas ¿No? Una vez completemos esto Plétora de auxiliares Algunos necrosavance Auxiliares son fáciles Algunos necrosavance Son de Cuatro a seis Pero antes eran varios Y prefiero enfrentarme A muchos auxiliares Y a pocos necrosavance Y priorizar esos pirovos Ok Perdón por esa breve pausa Estaba Viendo si Podía encontrar en la wiki Alguna idea Sobre cómo pelear Con los necrosavance Y Hay muchas ideas Pero digamos que El punto central De la discusión Es que los necrosavance Van a intentar Perseguir a la gente Más vulnerable Es decir los arqueros Y el portaestandarte La gente que vea Más débil Entonces Por un lado Personajes que tengan Provocar Van a ser muy útiles Porque pueden Forzarlos a Caer cerca de ellos Entonces Erika el rojo Ekeko el rojo Perdón Va a tener Una gran Funcionalidad Dentro de este equipo Por otro lado No estoy tan seguro Que el cañón O la ballesta Vaya a ser muy relevante Contra los necros Tal vez Nos vaya mejor Intentando sacrificar Personajes como Sergio Mádico O Omar Tener stuns Es muy valioso Pero si me cogen Desprevenido O sea Mejor dicho Si me cogen Eh ¿Cómo se dice? Rodeado de enemigos Pues entonces Por ejemplo Ruxo no podría hacer nada Porque no tiene rotación Entonces Ruxo No debería estar al frente Debería estar en la retaguardia Porque Tiene que intentar Proteger a los personajes Más débiles con su stun Y por supuesto Las redes Las redes van a marcar Mucho la diferencia Entonces necesito redes En los diferentes escenarios Eh Algo más o menos así Creo que podría funcionar Como para cubrir Todas las posibles Aperturas Obviamente Pues Ruxo Debería estar peleando Y también Germán Pero estaba pensando En retirar a JF Y creo que JF Tiene más sentido Que esté en la pelea No creo que tenga Tanto sentido Que esté O sea Si va a estar a Maga Tiene que Tener Rally de Troops Pero No estoy seguro Que sea necesario En esta pelea Porque es que en esta pelea Hay auxiliares No creo que Habríamos que tener Muchos Rally de Troops Entonces tal vez Esto tenga más sentido Incluso Obviamente quiero darle Más niveles a Maga Luis Gerardo Si es muy útil Porque las armas arrojadizas Son muy buenas Contra los Necro Y además tienes tu red Y Jisus Tiene mucha Mucha precisión Entonces también Creo que puede hacer algo Goku Tal vez necesites tener O sea Entre Entre lático Para desarmar Y machete militar Para hacer daño También están en la retaguardia No creo que Oscarín Deba estar aquí al frente Por ejemplo Oscarín está más útil Porque Oscarín puede tirar red Y puede aprovechar Para tener Meter daño con su catal Muy sólido Creo que el resto Puede aguantar Varios golpes Tenemos dos rotaciones Eso me gusta Tener dos personajes Que roten Me parece interesante Tanto Faos Como EJF Podríamos liberarnos De algunos Necrozabans Creo que esta va a ser La formación Creo que esta va a ser La formación En temas de armas Supongo que Podríamos Preferir Estunear Que pegar con Mayal En el caso de Loki Pero también Necesitamos hacer daño Eventualmente Lo que pasa es que Daño contra Necrozabans Con el Mayal Creo que no es muy alto ¿Qué otra cosa Podríamos usar? ¿Hachas? No Creo que así estamos bien Let's go Creo que esto es lo mejor Que puedo hacer Para tener esta pelea Estoy grabando ¿Cierto? Sí Cada vez que dejo de grabar Pasan cosas Entonces Pausa 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 Dejemos que se acerquen Los Auxiliares Aquí yo creo que El problema Es que hay tantos Auxiliares Que Vamos a permanecer Soñados Harto tiempo Buen golpe Entonces La retaguardia Es la que tiene que lidiar Con los Necrozabans Bueno Y Ekeko El rojo También es importante Saber que Hay muchos escudos Y los auxiliares Con escudos Aguantan bastante En esta primera ronda No me preocupa Tanto En la que estaba golpeado A este man En esta primera ronda Creo que ya podemos cambiar De cañón ¿Cierto? Sí En esta primera ronda No pasa nada Con los Con los usos Del turno Pero en la segunda ronda Si voy a querer Que tanto las mayas Como Ekeko No hayan peleado Y probablemente Tampoco los que hagan Rotación Eso va a ser clave Listo Dejémoslos entonces Decer Ahí van a empezar A saltar Los Necroz Ok Se quedó atrás Uno Dos Ok El tercero Ok Cuatro Tenía la esperanza De que fueran Solo tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce 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 Cuatro Dieciocho Ah Ok No Entonces Si fue el mínimo Tres hubiera sido Pocos Cuatro A seis Era muchos O sea Hubiéramos podido Estar peor Vamos a Esperar A este man Le podríamos tirar Maya Pero Podemos tirarla Con Luis Gerardo Para que tú Puedas tirar Maya aquí Y garantizamos El stun De Ruxo Contigo Tenemos que hacer Algo No Ah Necrozabant Tú no tienes Stunt Entonces Él puede terminar Saltando Entonces Peguemosle Gratis Eric Yo creo que tú Amarras Y estuneas Entonces Esperemos a ver Si hacemos Tant a otro Tú necesitas Protegerte No Tú puedes pegar Muy bien Vamos a esperar Para tirar La malla Primero Vamos a Podríamos Tirar La malla Aquí Y dejarlo Amarrado A Panque Un tiempo No es mala Idea Bien Tener un perro Para que haga Estorbo O podríamos Desarmar Con 48% De probabilidad Si Varia la pena El riesgo Ok Faust Necesitamos Rotar No estoy seguro Esperemos Entonces Vamos a tirar La red Te vas a tirar Un hacha Vamos a Empezarlo a matar De una vez Germán No necesita Hacer nada Hubiéramos Podido Sonear No Los auxiliares Tienen mucha Defensa Entonces No es tan útil Mariano Tiene que pegarle A este man Intentar matar Cuanto antes 68 9 vidas Activado Opa Estamos bien Este man Está con moral Baja Ojo Puede estar huyendo Pronto Kano Podría Rotar Y pegar Pero probablemente Falle No Va a mantener Por aquí Por ahora Quiero esperar A los otros Necros Avants Tu si puedes Disparar Tal vez Algo así Dos muertos Y estamos Confiados Super No se metieran Estos Necros Avants Podríamos Venir acá Intentar matar A este pronto Pero dejamos Descubierto La retaguardia Y necesito Tener Más Mayas Pero quiero Matar No Sé No Yo creo que Moverse Es un error Ekeko Tú puedes tirar Taunt No Quiero pasar El turno Rápido Para que Vayas pronto En el siguiente Turno Te pegas En la cabeza Y lo matas Y entonces Esta es la Punto clave Stun Bien Puedo Volverle a pegar O puedo Seguirlo Stuneando Y ya está Prefiero Seguirlo Stuneando Y ya está Guarda tu fatiga Faos Rotación Es necesario No creo Kano Podrías rotar Y pegar Podríamos matar Pero tu probabilidad De pegar Es tan baja Te lo dudo Sube tu escudo Yo creo Ahí vienen Los otros Pero tú no puedes Pegar este turno Si Justo lo que pensé Puedes tirar Maya Y pegar Dos veces Con tu Catal Y aquí Podemos tirar El town Contigo Se salió Este man No hizo Nada Super Entonces Prefiero Priorizar A cual De los Dos Vamos a Priorizar A este Y vamos A tirarle Golpe De 59 Porque este Hace más Daño Cuando Cuando El Enemigo Está aturdido Atontado Atrapado En una red Es buen Daño Panke Podríamos matar Pero Siento que tienes que Defenderte Si Sabía Ekeko El rojo Dile a este Que te pegue a ti Y alza Tu escudo Aguanta Muy Muy Preciso Creo que tomamos Muy buenas Decisiones Eh Tu te vas a ir Pero no te vas a ir Este turno Porque podríamos Tirar a un perro Cambiamos al Mayan Entonces Buen golpe Puedes matar Nada El perrito Tiene muy poca Precisión Jensik Coge Mayal Pegar a este Man Podríamos Rotar Contigo Y pegar Arriba Pero Oscarín Es el que Más hace Daño Aquí Podríamos Rotar Aquí No Pero nos Arriesgamos Demasiado Pausa Igual Que tu Pausa Prefiero pegar Gratis Que Hacer otra Cosa Filas Filas Mariano Mariano Está confiado Las Good Pero no sé cuánto le va a durar esa confianza Ahí se le fue Mariano va a sufrir Ok Otro stun para este man 75 Yo creo que ya podemos intentar bajarlo Pegámosle en la cabeza 46 49 Perdón No es tan probable Pero tengo que intentarlo Bien Un necro menos Joder No se imaginan Lo valioso que fue ese Early Damage Tu vas a estar Estud Mentira Si no te matamos Tu no puedes saltar Y si no puedes saltar No vas a llegar allí Joder Entonces creo que te quiero Pero creo que te quiero quitar a ti el Arma Tirar a un perro Que colabore My friend Tu que vas a hacer JF Podríamos rotar ¿Es importante? Tal vez Tal vez Tal vez es importante Vamos a guardar tu fatiga para rotar en el siguiente turno Bien Entonces aquí Puede saltar el necro Como puede saltar No me preocupo Y aquí podemos empezar a empujar el norte Entonces tu saltas Le pegas a Keiko Keiko tiene el muro levantado La probabilidad de pegar es baja 25 Mis perras están haciendo daño Fantástico Tu estás stuniado Y tu estás sin arma Super Ahora me quedé sin mallas O como sea que se llame Podemos disparar Le disparo al necro con 61 O a estos manes Creo que hay que llorar a Mariano Buen golpe Bien Lo logramos con los necros Teníamos que pegar el ataque normal Mucha hueva Me gasté mucha fatiga Ahí tantamente Bien Mariano Aguantando Voy a intentar rotar con JF Para que sufras menos Podemos pegarle a este Bien Segundo necro muerto Fuck yeah Ahora con un par de rotaciones Podemos salvar a los débiles Debería estar easy Tal vez las lanzas No fueran la mejor opción contigo Erick el rojo Dile a este man Que te vaya a perseguir a ti Y alza tu escudo Yo creo que más que El porta estandarte Lo que necesitábamos Era el taunt El taunt Es clave Con los necros avants Stunea Perfecto Y el stun Obvio Excelente Loki Ahora como ayudamos Por aquí Tú puedes pegar Libremente A cualquiera De estos Rotasado Y Goku Puede sacar su Machete Si ya no me preocupa Tanto que este man Le pegue a Keiko Y este man Está stuneado Super Muy bien Incluso tenemos Perritos ayudando En la pelea Me encanta ¿Cuál puede ser El peligro? Yo creo que ya Salimos de todos Los peligros posibles Y el cañón Está haciendo bastante daño Contra los Esqueletos Me encanta Otro muerto ¿Será que tenía Un miedo Demasiado irracional A esta gente? O hicimos una muy buena Pelea Yo creo que hicimos Una muy buena Pelea O sea Estuve Hiper concentrado Normalmente No suelo estar Tan concentrado Ahora evitemos Daños innecesarios Por favor Saca tus A balinas Y mata a ese negro Super Panque El negro Golpe ¿Vale la pena Hacer pount? Nah Matemos Y ya está Buen golpe Vamos Easy money No me pegues Y ya está No me hagas daño No me hagas heridas Tontas No quiero gastar Herramientas Echa la cabeza Listo Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Vale? 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 Me gustaría que no me pegaran otra vez Para no tener más heridas pendejas, ¿no? Pero bueno Vamos a balancearte ahí Bien Au, mal Buu Buu Pelee, hijo de puta ¿Qué pelea? A ver, armadura mítica Tan, 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 tan Ahí la veo, ahí la veo ¿Qué tan buena será? Hauberg de malla maravillosa Verdaderamente digna de un caballero Esta cota de malla está fabricada con materiales De la más alta calidad Y cuenta con preciosas decoraciones y ornamentos 231 No es lo más alto que hemos visto de armadura Pero está bien Pero creo que la clave es la fatiga Menos 17 de fatiga Comparemos con esta de 170 y menos 24 Y creo que las que tenemos en este momento Nosotros por encima de 200 Deben tener menos 30, menos 28 de fatiga O sea que acabamos de ganar un montón de fatiga En un tanque fuerte Tenemos un tomo ornamentado Que es para vender Un cáliz que es para vender Cuchillos que son para vender Y cenizas relucientes que podemos craftear El problema, ¿saben cuál es? El copesh Una antigua espada curva con un mango largo Y extrañas ornamentaciones Es un machete de una mano Podemos comparar eso con el machete militar 30, 45 Si, 35, 55 Creo que tú eres más eficiente que el machete militar Si no estoy mal Son las armas de los Necros Avants Bueno Wait Primero Podemos lo que sea Lo que tenga valor, ¿sí? Los copesh Armadura Obvio Y después empezamos a coger lo que pueda Tal vez vender a buen precio Ustedes no Vino Cascos Curiosamente creo que los cascos se venden a mejor precio Si, tal vez así está bien Algo que valga la pena dejar, ¿no? Excelente pelea Y significa que tenemos La posibilidad de contratar Al importante Al espectacular cazador de recompensas Aumentamos significativamente La probabilidad de contratar campeones Pagan entre 300 y 750 monedas Por campeón asesinado Y entre más campeones Más objetos legendarios O sea que ahora sí nos podemos Forrar en objetos legendarios A ver Loki tiene una armadura de 220 Ruxo Tiene una armadura de 230 con menos 28 Menos 25 ¿Quién se puede beneficiar mejor de esta fatiga? Faos Yo creo que Loki Loki es el que está sufriendo más de fatiga Y eso que sufrir es No es cierto O sea no es que esté sufriendo JF está sufriendo de fatiga Pero no le vamos a poner nada a JF Porque JF es retaguardia Yo creo que Loki Loki se merece este Este porte Lástima que no tenemos cascos bonitos Pero yo creo que vamos a empezar a jugar a Fashion Brothers Esto me gusta mucho más Es que yo creo que esta Debería ir con esta Bueno entonces conseguimos un Fashion Brothers Vas a tener una combinación rara Pero sí Te vamos a poner un casco azul Para que quedes bien bello Loki 231 83 de fatiga Odio por las bestias y desleal Fantástico Acabas de subir de nivel Eres duelista ¿no? Toma más ataque Toma Más vida Fatiga yo no creo que esté necesitando tanta hora Más bien defensa Defensa de rango ¿Tú que no tienes escudo? Hay que empezar a acumular un poquito de defensa de rango Creo yo Y pensando en eso Podríamos tener anticipación Ahora Pensémosla bien Dios mío Temible Entre más personajes que tengamos con temible Más ataqueamos los miedos a los enemigos Cazador de cabezas Puede ser interesante Porque tú tienes probabilidad de pegar en la cabeza ¿No? Este golpe de trillar Tiene 20% de probabilidad de aturdir a cierta distancia ¿No? 30% de probabilidad de aturdir Golpes en la cabeza ignoran 20% de armadura adicional Y como tienes probabilidad de pegar en la cabeza Si te ponemos un cazador de cabezas Tal vez funcione mejor También quiero empezar a tener 9 vidas con todos Quiero empezar a tener respiros para las batallas largas Y quiero empezar a tener rastreador para poder cazar Personajes como los necromantes Apuñalador siempre es una buena idea Más rotaciones también me gustaría tener Muy buenas opciones Muy buenas opciones Yo creo que 9 vidas también me gustaría O sea, 9 vidas es prácticamente poder salvarlos más fácil Cabezadura, evitamos daños críticos en la cabeza Puedes ser manos rápidas Por el tema de la versatilidad Sí Quiero más versatilidad Q subida de nivel también Toma tu ataque amigo mío Toma tu vida Sí Damos un poco más de fatiga Necesitamos también más defensa a distancia Pues al subir eso también Tú tienes un látigo Tú nunca vas a tener escudo Entonces tal vez anticipación te ganga muy bien Alternativamente podríamos tener duelista contigo también No creo que tú hagas mucho daño con el látigo violento Pero tal vez sí con el military cleaver 40-60 Versus 35-55 25-120 25-90 O sea, tú ignoras más armadura 10 de fatiga 10 de fatiga menos 12 de fatiga Consumes menos fatiga ¿Sabes que sí? Creo que el copesh Creo que el copesh es mejor arma que el military cleaver Así hagas menos daño El hecho de que ignores armadura es mejor en este momento del juego Igual, quiero reparar para vender No sé si estos Eh, sí, probablemente sí ¿Este? No, este no Obviamente esta armadura Bueno, ¿y la otra armadura? ¿Quién se la va a tener? ¿Tenemos tantas? ¿Tenemos tanta armadura buena? 190 Esto es una mejora Pero nuevamente estamos jugando Fashion Brothers Este... No sé No sé Coloki Debería entrar en nuestro portastandarte por JF Y poner Oscarín acá Ya Goku Goku va a tener buena iniciativa Podríamos tener abrumador Podríamos tener anticipación Y nuevamente podríamos tener Pathfinder Me gusta Me gusta más que duelista Tú no estás matando mucho Y no creo que vayas a matar mucho Pero apuñalador te aumenta las probabilidades de desarmar Y desarmar ciertos enemigos es más útil Sí Eh... Tirarayas estamos esperando para poder hacer el... Rally de Troops con misión Bueno, como hora y media Llevamos jugando Un poquito más Un poquito más Ok, vámonos a vender Vámonos a Grundstadt Sentado y vociferando con los hombres Mientras revisan su equipo Afilan espadas y reparan la armadura Tu mente de Iwaka Pensando en nuevas ideas para mejorar la compañía Entonces Casas nobles Combates en las arenas del sur 25 artículos Visitemos todos los asentamientos No No me salió Rally de Troops Llegará profesional 1.50 Creo que este es lo más fácil de hacer Si no estoy mal estoy súper cerca De hecho ya estoy ¡Ja! Perk gratis De una Y podemos hacer Misiones de nobles Ahora sí Día 68 Ya estamos bien metidos En el late game Ya me siento cómodo Enfrentándome a casi cualquier bicho Brujas Trends Lindworms Dependiendo si son muchas o pocas Porque tenemos ya un indomable Pero idealmente Quisiéramos tener dos indomables Que son Ekeko Y Y Panque Sigo con esperanzas De tener Rally de Troops Porque esto ya lo cumplí Esperemos al siguiente Misión Al menos que sea Enfrentarnos a Legionarios O a Guardias de Honor O a Gaste Ahí sí me tocaría cambiar Precio de venta ¿Qué tal está? Decente Entonces vendamos los Copesh Obviamente vendamos los Falx Vendamos el Machete Militar Vendamos Quedémonos con dos Skramasax Solamente como para cortar la cabeza De los no muertos No para hacer daño Vendamos estos Cascos Antiguos Vendamos este 110 Guardamos los de 105 Los de 140 Los de 120 Hemos puesto el coso de Manto de Serpiente ¿No? No me he decidido con eso Y Calis de Oro Y Torno Ornamentado Y dos Cubiertos de Plata ¡Ah! Qué rico 4400 Necesitamos más herramientas Pero necesitamos también Contratar gente ¿No? Ya va a poder contratar A todo ese equipo Quiero cazar El cazar recompensas Entonces Como no tengo que reparar mucho Dejémoslo así Tal cual por ahora Craftiemos un poquito Otro trofeo en Asheret Otro trofeo en Asheret Perfecto Los trofeos de Asheret Porque por ejemplo Todos mis Frontliners Necesitan trofeos de Asheret Ya tengo el estandarte Sí Pero hay personajes Que me meten mucho miedo Yo no sé si he explicado Cómo funciona el portastandarte Pero básicamente Los aliados Que estén a 4 casillas Reciben 10% De la resolución De este personaje Como bonificación En la resolución Es decir 8.3 Le está dando A todas estas personas 1 1 2 3 4 Si a todos Les da la resolución Siempre y cuando Estén cerca A Amaga Entonces claro Estamos empezando A sumar resoluciones Que no se ven en este momento Sino en la pelea Perdón por eso Otra pausa Estaba viendo aquí Mientras hablaba por celular Que Esta armadura es mejor Solamente porque tenía 20 puntos más de De Durabilidad Entonces eso le queda Mejor a Faos 210 Pues supongo que Mariano Podría tener esta Armadura super pro Oscarín Podría tener la armadura Super pro Oscarín Podría tener la armadura Super pro Claro que sí Creo que te queda mejor El azul Que el verde O sea es que Viéndolo así El verde tiene sentido Pero viéndolo acá El azul tiene más sentido No pero dejemos el verde Porque empata más Ahora sí Fashion Brothers Eric el rojo Pan que el negro Oscarín el verde Bueno tampoco Tampoco lo vamos a nombrar Todos así Co Oscarín Ya tiene su armadura Super pro Y además tiene un montón De fatiga Oscarín está re bien Obviamente tiene que seguir Subiendo su ataque Pero en general Está muy bien Cumple su labor A cabalidad Bueno Ah sí Entonces Acabamos de subir Cuatro puntos de resolución Por el trofeo De Nachi De Taqueco De los frontliners ¿Cuál es el que menos Resolución tiene? Germán Mariano nunca debería Estar tan expuesto Eso fue excepcional Y un error Listo Ahora necesito Más mallas Y me las acabé Todas Me gustaría volver Azul a comprar más Bueno Cosas para tener en cuenta Misiones Un paquete de nivel 1 En Jungolds Estás muy cerca Pero me parece Que el pago es muy bajo Un follow de tracks De nivel 1 Por trescientos y pico monedas Yo no creo que valga la pena Hagamos una ronda Por el gran logro Que acabamos de hacer Ha subido a hablar Del retiro del recolector Los muertos caminan Y todo eso En algún lugar de aquí Tal vez alguien en Grunstadt Te pueda contar Más Al este de aquí Retiro del recolector Podría volver La pena Están hablando mucho Del retiro del recolector O sea que puede ser Otro ítem mítico Bueno Necesito todavía Un poquito más de dinero Para poder sacar Nuestro cazador De recompensas Necesitamos hacer peleas Esto significa Que necesitamos hacer Campamentos Podría ser este aquí O podríamos ir a explorar Toda esta zona del mapa Se me antoja Empezar a explorar Esta zona del mapa Me preocupa no tener Muchas redes en este momento Pero creo que viajar Al sur es perder Ya mucho tiempo La última vez que viajé No recolecté tanto Como hubiéramos querido Entonces yo creo Que ya es hora De abalanzarse Sobre el este Y seguir Ambición completada Pensando en hacer Que se hable de las quimeras Y por lo tanto Aumentar sus probabilidades Con la nobleza Presionaste a tus hombres A realizar grandes hazañas A demostrar arrojo Y a derramar Una gran cantidad de sangre Después de varios contratos Y más de unas pocas escaramuzas Trabajaste lo suficiente Y durante suficiente tiempo Para que algunos de los señores Se dieran cuenta De tu capacidad de compañía Estos son los nobles Que vivieron En la tierra del privilegio De algún ancestro muerto Que sometió Un grupo de campesinos Indefensos Como comenta Coloki Ahora estos mimados Y endogámicos Están lo suficientemente Impresionados con vos Como para involucrar A la compañía En una de sus disputas Si te lavas la cara Y hablas educadamente Deberían favorecerte Con un contrato rentable De vez en cuando Entonces Tenemos contratos de nobles La gente está de buen humor Podríamos empezar A hacer nuestra primera visión De noble De nivel 1 Encuentras al conde Gerald von Helding Con los pies descalzos Sobre la mesa Un grupo de mujeres Quitando la suciedad De ellos Sacan tampones de tierra Espesa De entre sus dedos Como si fueran Un rito de nacimiento De alguna monstruosidad Aclaras tu garganta El hombre El hombre Se aclara También la garganta Se aclara También la garganta Sobresaldado Ah si El mercenario Aquí tienes una tarea Si estás interesado Lanza un pergamino De manera desdeñosa A tus pies En el que Se lista la necesidad De matar bestias Webnex Lobos huargos Nada demasiado aterrador Ya sabemos Que no hay muchas bestias En este mapa ¿No? Podríamos obtener 54 monedas Por cabeza Máximo 25 cabezas Es decir Mil Si matamos 25 bestias Suena muy bien Pero Pero no hay muchas bestias Entonces no quiero Si fueran Bandidos Lo haría Una mujer Salta fuera De la espesura Del bosque Junto al camino Gracias a los dioses Mis soluciones Han sido respondidas Por favor Vengan rápido Me vuelvo a caer Un pozo Mariana Tú eres fuerte Dale una mano Decides Que vale la pena Echarle un vistazo La estructura de madera Cubre la apertura Del pozo Oigan aquí amigos Estoy en un aprieto De hecho mi cuerpo Se está apurando Ahora que pienso Mariana arroja una cuerda El anciano se lata Alrededor de sí mismo Tú y el mercenario Lo sacan Y lo devuelven a tierra Firme Y él te estrecha la mano Y te agradece cordialmente Maldición Estoy contento De que haya llegado Cuando lo hicieran Estaba a punto de cagar Y mear como nunca antes Pronto habrá Algunos críos fuertes Rondándose por esta zona Sin duda Ah porque Se termina comiendo La nieta Oye ¿Tú eres el gigante? No Amagas el gigante Sí Lástima que no Ah Necesito más comida Ups Devuélvete De hecho Creo que es un buen momento Para parar Ahora que lo pienso Vamos a parar Vamos a parar No sé por qué Estoy guardando Esta lanza de jabalí Ya no quiero guardar Esta armadura De 170 No tengo más Battleforge A los cuales Darle cositas ¿Cierto? Jf tiene una De 190 Incluso está En la retaguardia Sergio Mádico Tirarayas Podría tenerlo Pero ¿Para qué? Jensik 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 no tiene ligero Todavía Jensik podría Sobrevivir Un poquito más Si tiene esta armadura Y no necesitas Tanta fatiga Tampoco No está bien ¿Por qué Dikeko el rojo Está tan mal De fatiga? Me preocupa Creo que todo el mundo Está por encima de 80 Igual que Panke el negro Se supone Que les cambiamos Las armaduras Para que eso No sucediera Bueno Si Vamos a parar Aquí el capítulo Creo que ha sido Suficientemente largo Pero como he hecho Dos pausas No lo sentí así Pero ahora que lo veo En perspectiva Si es así Necesitamos Suministros médicos Pero no tenemos heridas Entonces esperemos un poco Yo creo que el plan En el siguiente capítulo Va a ser explorar Y encontrar La mayor cantidad De asentamientos posibles Para poder recolectar Mucho loot Y poder contratar Rápido Nuestro cazador De recompensas Y después de eso Mi objetivo va a ser Cumplir misiones De nobles Sencillas Y probablemente Hacer la crisis De final de partida No creo que nos queden Muchos capítulos Tal vez 3, 4 O de pronto menos Pero bueno Vamos muy bien Vamos muy putamente bien Espero que hayan disfrutado El capítulo Y que estén disfrutando La serie Amigos y amigas Si lo están disfrutando No olviden dejar Sus likes Sus comentarios Suscribirse al canal Y recuerden que nos vemos El día de mañana O dentro de un par de días Con un poquito más De Battle Brothers Hasta la próxima